¿Qué es la política sanitaria? Contarles que en el primer paso, por ejemplo, tenemos políticas sanitarias. En nuestro caso, la institución ha comenzado a practicar un poco estas políticas que se plantean que estén escritas y que empiecen a plantear una filosofía, una manera de manejarse en todos los trabajadores de la salud respecto a la lactancia. En el segundo paso habla de apoyar y capacitar al personal. En ese sentido, también el personal se ha ido formando. Hace unos años ya se comenzó a dar el curso de Consejería en Lactancia Materna. Y como tercer paso también tenemos el cuidado prenatal de la madre, donde a la madre se la debe informar tanto de los beneficios que tiene la lactancia, con qué realidad se va a encontrar. El quinto paso, más o menos, aconsejando el tema de las mamaderas, los chupetes, tetinas, que en algunos casos, con consejo del médico, por algún motivo, sí el bebé tiene que usar eso. Bueno, y después sería acompañar a la madre a amamantar, a enseñarle, porque es algo natural, pero bueno, por ahí cuesta un poco enseñar y acompañar y explicarle cómo se puede seguir con el amamantamiento cuando se tiene que separar la madre con el hijo. No darle ningún alimento, ninguna bebida, por ahí dicen de darle un poco de agua, no 100% amamantar. Bueno, el resto de los pasos es fomentar el vínculo temprano, situaciones donde la mamá tiene que pasar a terapia intensiva o el niño a neonatología. Bueno, entonces fomentar el espacio para generar ese vínculo y también generar grupos de apoyo para incentivar, proteger, cuidar y fomentar la lactancia. La ley del contrato de trabajo, la ley 20.744, lo que dice y que se debe de cumplir es que la madre que trabaja tiene dos tiempos de descanso, de media hora, para darle la leche a su bebé y en el caso de que quiera trabajar durante la jornada y puede retirarse una hora antes para ir a darle la leche a su bebé. El derecho de los niños es que los padres conozcan desde el embarazo sobre la lactancia y desde el segundo mes de embarazo ya tienen que tener toda la información. Y otra de las leyes que me parece una de las más importantes es el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna que está prohibida cualquier tipo de leche, la promoción dentro de la salud también, sí, de los centros, de cualquier sucedaño de la leche, sí, las leches de fórmula, está prohibida también la promoción de marcas, sí, no podemos dar marcas, no podemos decir, sí, ya que dar una fórmula es como dar una medicación. ¡Gracias!